¡No! 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 Mínimo un empate para que a menos se mantenga, ¿no? Porque el día de mañana contra Heroic también... Pende de un hilo. O sea, es que ahora allí también está con la mentalidad de OK, Heroic acaba de perder, hermano. Voy a trajer de acá. ¿Tú crees? Que Marge juega de su por, ya. Quiero ver el show. Está mal... Está aburrido, ¿sabes? Y bueno, aquí tienes que asegurar, yo creo que el show no... No, peloco. Hoy casi me caigo por abrir la puerta, enfermo. Que estuviste corriendo cuatro pisos. Sí, huevo. Subí así... ¿Qué tan rápido cuatro pisos tú? A que veas, peloco. Soy una... Soy una pantera, loco. Aoyi contra Heroics. Y ahí se va a ver, ahí se va a ver. Cuidado, eh, que también se va a ver este Spear of Mars en la parte de abajo. Sigue avanzando entonces. Tianmi se puede estar muriendo. Whisper, Lucemigo utilizado por parte de Lu. Y ahora, ¿lo matas o no? Fade Ball. El Infuse de Reino lo amortiguó a 120 de daño mágico, pero en medio... Ori. Tiene que utilizar el Rolling Thunder para sobrevivir al ataque de este Primal Sierra Alvis. Por parte de jugadores sudamericanos, está bastante bien. En la parte de en medio Ori va a terminar cayendo. Y como Viciente, hace un buen rato hasta que lo presiona bastante aquí al fango. Pero ahí vemos el counter, ¿no? De cómo FY no puede crearle un árbol alrededor del... del Primal Beast, que está con la habilidad del trampol. Tai, Tai es el nombre de Fly. A la firme. Tai, ahí sí. Ahí está. Tai Breaker, hermano. Es el desempate, amigos. Se le dice así. Tai Breakers. El desempate ya, para que no se confunda la gente. Listo. Cuidado de nuevo. Ahí está también el bellotazo por parte de FY. Agarran al... No, Pancholier. Ori. Se muere a manos de BCM. Listo. Listo. Vámonos. Oye, ¿qué quieres pelear? Todavía no tienes ni siquiera Eclipse. Tan mal creado. Lo vas a mandar a volar. Entonces, buen Bush como parte de FY. Estás peleando, eh. Cuidado que Lu casi, casi saca level 6. Dame experiencia, dice. Bájate un Cree, mano. Ya soy level 6. No. No sale. No es Edon Wish. Pero Whisper podría estar muriendo a manos de Fabian. Si Fabian se carga de matar a Whisper, lo mandan a volar. Entonces, también aquí al Primal Cuchito Beast. Cae la flechita sobre este Techies. Querías utilizar, pulverizar, pero él es cancelado. Blast Off también utilizado por parte de Tian Ming. Llega a la parte de medio. Team Mato. Team Mato con su Morphling. 3 a 5 el marcador. Y ahí está. Pero si tú eres en Trizaba y lo juegas, ¿por qué ellos no juegan los? Con el Mars, con lo que me hace el Primaries. Ojo, el Primaries. BCM en la parte de abajo. Puede matar aquí a Tian Ming. Pero quizás un poquito deep, eh. Puede tepear todo a su rey. Adiós. Nada. Matan al Techies entonces. Están tepeando la parte de abajo. Ok. Ori. BCM. Detección. Uy. Listo. Me voy. No deseo. Cuidado, ah. Cae una flecha por parte de Zep. Listo. Ari ha robado. Oye. Cubito. Ok. Si deseo. Si deseo. ¡Ay! Ari se queda atascado. Pero bueno. Quería hacer la jugada. Lo matan a Lu también en la parte de abajo. Se lleva el Kill Zep. Hubo un Bushwag utilizado por parte del Rubik. Se lo ha robado a la... Hoodwing. Adiós el Primal Beast. Swashbuckle por parte de Ori. Siguen peleando por aquí, amigos. Ori se va a estar muriendo a manos de... ¡Timaro! 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 A ver si sale por ahora Zep. Sigue aquí cerca también Mars. Lo mandan a volar a Timado con el ciclón. No puede hacer nada para ayudar a Whisper. Whisper en problemas. Serios problemas. Cae del ciclón. Entonces sigue peleando también Timado de nuevo. Va a llegar el TP de Luna a la parte de abajo. Listo. Ya llegué, dice Lu. ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? Toma un Lucenbin. Whisper se muere. Muere Whisper. Timado pelea de nuevo. Cuidado. Acaba de llegar el carry, eh. Sigue peleando con Timado. Otra pelea más. Tianmi. Wayfort también utilizado por parte de Timado. Retroceden. Zep está cerca. Cuidado. Arie se va a morir. Arie se va a morir, amigos. Killing spree para Fabian. Y quiere ir por otro kill. Zep se quedó sin salto. Sí. Tiene un saltito más. ¡Oy, qué fue eso! Y se retira. ¡Chao! ¡Toma el kill! Para Fabian. Tres bajas por parte de Uchi. Y... A quien encuentres. Mira, tiene envisión. Ojo. Buen Bushwag. Atrapas aquí también. Fabian. Primal Split. A ver, dame algo, papi. Lanzo mi piedra sobre Whisper. Sorry, Whisper, pero... Aquí tenemos que pelear. Oye, Fabian perdió prácticamente los Brulings. Solamente queda el de viento para mandar a volar a Timado. Tomado. Vamos para atrás, amigo. FY. Listo. Bushwag. Me retiro. Whisper haciendo la jugada. Espiros Marquevita. Aquí, justamente, la Hoodwing. Y le puede costar la vida a Whisper. Blazo utilizado. Whisper se muere. Primera baja por la parte de los chicos de G. Y Timado se va a encargar de FY. Sigue la pelea con todo. Pulverizar también por parte de VSM. Triple kill para Timado. Han estampado por aquí el Morphly. Ultra kill, ultra kill, ultra kill. Al final no le dan el ultra kill. Pero son cuatro bajas por parte de los chicos de Asumi Rey. Tiene que hacer el buyback aquí la Hoodwing. It feels good to me it is good, bro. El Morphly se come, los pandas. Sí, sí, sí. La última pelea que hubo por acá se lo bajaron tan rápido. Cuidado que se arma la pelea en la parte de abajo. Y lo van a estar matando al abuelito. Cuidado, Copsel. Se va a morir. Wicked sick para Timado. Pero dice, tengo que pensarlo. No puedo pelear con Lu. Timado activa la manta. Vámonos, eh. Tianmi. Aguanta nada más, le dice a Lu. Que por cierto tiene manta. Tiene Madness. Whisper aguanta. Porque ya no tiene Arena of Blood. Pero Timado se pone a framear muy cerca. Igual. Ya la gente no juega alrededor de... Ok, minuto 20. Vamos a intentar jugar la parte de abajo. Lo que hacen es... Y esa es la parte opuesta. Porque saben que quieren hacer el tormento. La parte, bueno, la runa de experiencia, ¿no? El minuto 21. Pero sí, en esmoqueados, eh. Solo VC se está mostrando. Whisper puede encontrar la incisión aquí. Sí. Sí. Ahí está, entonces. Rápidamente la vida robó el eclipse. Lo utiliza sobre Lu. Van a tener que avanzar rápidamente también aquí los muchachos. Whisper no tiene Arena. Todavía seis segundos falta. Whisper se va a poner agresivo. Nadie muere. Mientras tanto, VCM. Otro golpe más. Sí. Va a morir ahora VCM. Llega a Timado. Dice, ¿qué fue con mis causas? Febian también puede perder la vida. Ori recibe un Adaptive Strike. Viene también en la Rind of Blood. Lo van a matar a Ori. Lo pueden estar matando también a Febian. Cuidado con Timado. Bush got utilizado. Venga para acá. Lo agarran a Whisper. Muere también, Febian. ¡God, right! Para Timadula. Double kill. Para este Morphling. Triple kill. No me digas, papá, que sale triple kill. ¡Timado! ¡Lo matan a Timadula! ¡Muere ahora, Lu! ¡Oye! Whisper. Toma tu látigo. Toma. Le metieron el Bull Whip. Toma. De nuevo. Whisper se muere. Ok. Bomba pegajosa. Tiene bling, tiene bling. Muere a manos de F.Y. ¡Tiene bling, tiene bling! A favor de Azumi Rey. Quiero ver... Ya está. Tiang Mi. Mira, Timadula. Qué agresivo, ah. Lo van a estar matando a Tiang Mi. No importa, hermano. Tranquilo. Soleando aquí al su por este Morphling. Mientras tanto, Lu pelea con BCM. Va a tener que llegar timado. Cuidado. BCM intenta aguantar con todo lo que tiene. Querías encerrar, pero todavía le quedan segundos de BKB a esta Luna. Y le están dejando sola. Podría ser un muy buen kill para los chicos de OG. ¡Adiós! ¡Muere Lu! A manos de Whisper. Whisper también cae, entonces... No, Whisper dice... Yo voy a aguantar, hermano. ¿Me quiere matar? No. Podrá jamás, amigo. Podrá jamás. 21 a 23 el marcador, amigos. Siguen avanzando por aquí. No me digas que se va a morir Ori. Ori tiene Rolling Thunder, pero se lo deja. No, es que tiene su pulverizar. Cancelado. Igual por el tema del Bushwack. Le dan su propina a BCM. Es Whisper que le dice... ¡Bien! Bien por cancelarlo, papi. Listo. No deseo. Así que ahora van a ir Hydro. Cuidado. Lo puede matar a Ori. Fade Ball por parte de Ari. Listo. Ari se encarga, entonces, de setear todo para que timado. Termine llevándose el kill sobre este Pangolier. 22 a 25 el marcador, amigos. Timado. Presiona. La tier 3. Está en problemas para los chicos de Asumi Rey. Llévatelo. Puff. Ya está Whisper. Ari. Llévalo nomás. Ok. Ya está. Timado. Adopt y Strike. Llévatelo de nuevo. Timado. BCM. Listo. Vamos a ver. Killing Spree. Por ahora siguen avanzando. Se lo van a llevar, eh. Llévalo, llévalo, llévalo. No. Timado por ahora. Vamos a ver si siguen peleando. Listo. Adiós. Se va a morir entonces. Aquí el amigo Fabian. Tiene que hacer el buyback. Para el mal split también utilizado. Y tiene que terminarlo aquí, eh. Cuidado que por ahora siguen en la parte de abajo los chicos. Wayford por parte de Timado. No te puedes morir de nuevo. Timadula. Tienes que llevar. ¡Oye, objetivos! Recuerda. Recuerda lo que dijo el grande gorgo. No. Nos votó la partida. ¡No! ¡Creció el dot a mano! Las barracas empiezan a ser castigada. Doble kit por parte de Whisper. Tremenda partida por parte de este Mars. Y me parece, Studi, que la presión se mantiene. Y esto puede ser el final porque no hay buyback en Fate Beyond. No hay buyback en esta oportunidad. Parece que Timado se termina metiendo de cara. Cuidado con eso. Perfecto. Whisper triple aquí. Busca el ultra. El almirante haciendo de lo suyo. Azura Steelway a favor de la escuadra de OG. Tremenda respuesta aquí. Termina pegando. ¿Qué acaba de pasar? Azule está a punto de caer en este primer enfrentamiento. Tremendo juego. El capitán le tipea a Whisper. Excelente juego con este Mars. Me parece que en los siguientes enfrentamientos tiene que haber ese respect ban contra este jugador. No contra este héroe sportísimo. Kater, ¿dónde están? Vamos a ver en la parte central. Y Timado lo termina metiendo de cara. Vamos a ver por ahora. Perfecto. Parece que Lobo termina siendo la siguiente víctima. La BKB que termina conectando en cuestión de segundos. Y va a terminar muriendo. No se puede hacer nada. Es el buyback por ahora. Y a manos de Aris. A ver, vamos a ver qué va a pasar. Perdón, a manos de Hudwin. Pero sí. Que termina metiendo de cara. La respuesta termina siendo bastante bueno. FY puede continuar. Pero Timado, la verdad, hizo su trabajo. Se respeta Jemore Flynn. Sin duda, se pone el equipo al hombro. Victoria para OG. ¿Ya? ¿Ya fueron? Ahí está entonces mis amigos. La victoria, la victoria de OG. Tremendo desempeño por parte de los chicos. Una labor impresionante por parte del equipo completo. Pero destacar lo de Whisper en esta partida. Timado también tuvo un desempeño bastante bueno. Tan asado. Sí, tan asado los chiles. Mira, los chicos de Azul reí. Vamos, x xy. Vamos. Vamos. Tres, dos, dos. Tres Tres. Ajá, ¿Dosotros? Tres, tres. Dos, dos.